Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, vamos a esperar que nos pasen el spotlight. Y bueno, muy gustoso de recibirlos esta tarde, como siempre, cada jueves a las cuatro de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, para recibir a un invitado más de Oasis Productos Florales. En esta ocasión tenemos de invitada a nuestra querida Iracema Carranza IFT. Para las personas que se presentan por primera vez a estas clases, o para quienes no conocen qué es el IFT, estas siglas que solemos poner algunos diseñadores después de nuestros nombres, bueno, les cuento que se utilizan esas siglas cuando son diseñadores pertenecientes al American Institute of Floral Designers, el Instituto Americano de Diseñadores Florales, una de las asociaciones de floristas más prestigiadas en todo el mundo. Y entonces, Iracema es miembro activo de esta asociación y hoy va a estar acompañándonos con uno de sus diseños. Pero ya sin más presentaciones, vamos a recibir a Iracema. Buenas tardes, Iracema, ¿Cómo te encuentras? A ver, no te, eh, tienes que activar tu audio, por favor, Iracema, el micrófono. Ahí está. Ahí. A ver, Iracema, creo que tienen dos dispositivos juntos, dos aparatos tienen que estar un poco retirados porque si no se va a estar viciando el sonido. Utilizamos uno o utilizamos el otro. Bueno. Ahora sí. No, apagaron una cámara, pero mira, vamos a hacer algo, Iracema, vamos a poner el audio en el dispositivo que está manejando nuestro amigo Víctor. Mira, aquí tienes que hacer algo en el tuyo. A ver, amigos, ya saben que esto es en vivo y entonces estamos transmitiendo desde casa, todavía no podemos andar en los estudios ni nada. Estamos bien, pero necesitamos que enciendan el audio, por favor, Iracema, el audio del del dispositivo que tiene la cámara encendida. A ver, permítanos. Ok, ahora sí, Mauricio, ¿escuchas? Ahora sí. Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? ¿La cámara está bien? Ahí estamos perfecto, listo. Muchísimas gracias. Bueno, Iracema, cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar esta tarde? Bueno, esta tarde les voy a presentar tres técnicas para tres cosas diferentes que pueden usar los diseñadores que les van a ayudar muchísimo a adornar, hacer las cosas más bonitas, más agradables, sobre todo los floristas que quieren tomar el examen de PFD para hacerse, para hacer su acreditación de el IFD, que siempre te piden que hagas algo bonito, algo fuera de lo común, y estas técnicas me parece que les van a ayudar mucho a esas personas, o también a los diseñadores que ya tienen su acreditación, muchas veces usan el alambre, a mí me gusta mucho el alambre oasis, me gusta mucho el alambre que es el, este gordito, que aquí en inglés es flat, no sé cómo le dirán ustedes allá en México, es alambre plano iracema, el alambre plano es el mismo, ok, y el otro alambre es este alambre que es, que es muy versátil, que es el alambre decorativo, así le dicen Mauricio, así es el alambre decorativo de aluminio, ok, y el otro alambre que mucho me gusta usar es el alambre rizado, que es este, lo pueden ver bien, es uno de los favoritos de todo mundo, el bullion wire, ok, bueno pues la primera técnica que les voy a enseñar la voy a hacer con este alambre rizado, y voy a utilizar una peineta, que esa la pueden comprar en cualquier lugar, es una peineta para el pelo, ok, y también voy a usar estas tiritas, que también me vas a tener que ayudar con el nombre, porque yo las conoce en inglés, como blue dots, que son estas tiritas, que son como cuadraditas, que tienen goma. Ok, podemos utilizar nosotros el you glue, o se puede utilizar la cinta doble cara. Ok, entonces el you glue, o la cinta doble cara, exactamente, eso es lo que voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer es, con este alambre rizado, utilizo, puedes utilizar un papel, perdón, un bolígrafo, o puedes usar un lápiz, y entonces lo que haces es, que enrollas un poquito, y vas armando como unos círculos, y esto lo puedes hacer frente al televisor, porque en realidad se hacen bien rápidos, son como unos rizitos que vas armando poco a poco, y sigues, y así sucesivamente, y entonces puedes tener una tira así, pero imagínensela mucho más larga. Entonces esa tira, lo que hago es aplastarla un poquito, y esto es lo que saco de ella. Como pueden ver, parece como un encaje, está muy bonito. Entonces lo que hago es, utilizando este, ¿cómo me dijiste, papel de doble cara? Sí, la cinta doble cara. La cinta doble cara, ok. Entonces lo que voy a hacer es, esa cinta, le hago un corte, no usar la cinta completa, sino usar la mitad con la tijera, entonces usándola aquí en la peineta, se la pongo. La peineta puede ser una peineta común que compran ustedes en una mercería, alguna peineta que tengan que ya ha perdido su, el moño que tenía, reutilícenla, pueden usarla con que tengan los dientes completos para que se puedan peinar con ella. Exactamente. Así vienen aquí, no sé allá en México, quizás también así lleguen, pero pueden ver colores. Iracema, déjame te cuento que no solamente te estamos mirando en México, eh, tenemos gente también que está conectada de Bolivia, tenemos gente que está conectada de Argentina, gente que está conectada del Ecuador, así que te están viendo de varias partes de México, de Centro y de Sudamérica. Ay, pues mucho gusto. Y entonces les quiero dar las gracias, no solo a la teleaudiencia, le quiero dar las gracias a Oasis México por darme la oportunidad de darles esta presentación. También aquí a mi amigo Mauricio Castaneda, AIFD, por la invitación, y a mi amigo Vic Castillo, AIFD, CFD, que es mi compañero técnico, mi compañero floral, mi socio, el que me ayuda en todo. Es el que está llevando ahorita los controles técnicos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, esto lo voy a hacer rapidito, pero ya les voy a mostrar ya el producto terminado, pero para que vean la técnica, lo puedes, usas las tiritas y les haces, como digo, el corte, y las tiritas las pones por delante y por detrás de la peineta, para poder pegar este encajito que hice, del alambre rizado, ok, y así no se mueve. Es una técnica muy sencilla y muy lucidora, Iracema. Realmente parece como si hubieras tejido el alambre en un encaje. Y ya vimos que fue simplemente enrollar en una pluma, en un lápiz, o incluso en algún popote plástico, ustedes pueden enredar y después van presionando para aplanarlo y les da esa apariencia que ahorita vamos a ver cómo la utiliza Iracema. Y es una técnica muy bonita porque no solo lo puedes usar con una peineta, lo puedes usar con un collar, lo puedes usar como una diadema para el pelo, y también incluso para una pulsera de la muñeca. Lo puedes usar con mucha joyería floral. Entonces lo que hago es, ya tengo las, el pegamento fijado, ok. Vamos a aprovechar, Iracema, que tienes ahí a tu asistente. Si puedes pasarnos un poquito más cerca de la cámara porque quieren ver el detalle. Nos dice Sandra que quiere ver el detalle. Si podemos asistirla, Vic. Y aprovecho para decirte que te manda saludos, Jorge Uribe. Y se llegue tarde. Aquí está. Ahí está. ¿Lo ves bien? Perfecto. Ahí se desaprecia el detalle. Es que sí nos quedaba un poquito lejos. De hecho, Vic. Si puedes situar la cámara por ahí cerca. Ok. Podemos bajarla todavía un poquito. Y nos queda muy bien para apreciar los detalles del trabajo de Iracema. Ok. Acá estoy. Ok. Ok. Ahí está bien. Ahí está mejor. ¿Qué tal está ahí, Mauricio? ¿Está bien? Sí. Ahí está mucho mejor. Gracias. Ok. Entonces, lo que pueden hacer es, hacen otra pieza más o menos del mismo tamaño. Y por la parte de atrás también la pegan. Ok. Entonces, una vez que esté pegada, vuelven a utilizar el alambre rizado. Lo cosen para unirlo y queda así. Así que imagínense que por atrás ya tengo otra pieza y así queda. Ok. ¿Cómo lo cosen? Lo cosen, agarras otra vez el alambre rizado, lo pasas así, como que estás haciendo. En Cuba le dicen un dobladillo, yo no sé cómo le dicen allá en Latinoamérica. Ah, sí. ¿Verdad? Lo mismo se dice. ¿Verdad? Y haciendo las puntadas para que quede todo pegadito. Ok. Y así se hace. Como hacer un dobladillo. Muy bien. Exactamente. Ok. Entonces, una vez que ya está todo eso, lo que hice fue utilizar este alambre, que a mí me encanta porque tiene mucha flexibilidad. Y entonces puedes hacer otro rizito más en una punta. Con el dedo vuelve a hacer otro doblaje más. Ok. ¿Pueden ver bien, verdad? Sí, ahí lo vemos bien. Gracias. Entonces vuelves a hacer otro rizito más aquí en la parte de abajo. Entonces con los mismos dedos vas armando otra puntica. Ok. Vean ustedes qué fácil es trabajar con los materiales adecuados. Si Irasema estuviera utilizando otro tipo de alambre, pues se lastimaría sus manos. Pero el alambre es especial para floristería. Es el aluminio wire, el alambre aluminio que está utilizando Irasema en color plata. Y te manda saludos, Alejandro Figueira. Alejandro, muchos saludos hasta Florida. Ok. Pueden ver bien, ¿Verdad? Ok. Lo que hice que fue bien rapidito. Esto no es nada. No se demora tanto, que es lo bueno. Bueno. Entonces lo que hice después, otra vez utilizando. La cinta pegante. La cinta pegante. La cinta pegante. La cinta pegante. Exactamente. Lo pones acá. Y aquí tienes. Y esta peineta le puedes dar forma también para que tenga un poquito más de profundidad. Y así se ve. Muy bien. Utilizando el pegamento. Ok. Los materiales que estás utilizando son de oasis. Tienen un brillo excelente. Tienen muy buena apariencia. Y esa joyería. Esa bisutería floral. Puedes utilizarla con cualquier vestido de noche. En cualquier ocasión. Para un evento de día. Teniendo en cuenta. Que bueno. Pues es precisamente eso. Bisutería. Y que nos va a dar la oportunidad de hacer piezas excelentes. A ver. Cuéntanos que sigue de ahí. Pues ya una vez que lo terminas. Como ven aquí atrás. Tiene el terminado. Otra vez de. De este encajito que hice. Entonces. Ya le puedes agregar las flores. Y esto es. El. El producto ya terminado. Muy bien. Ahí vemos que utilizaste una orquídea de endrobium. Utilizaste unas calas. Y que más materiales tiene iracema. Eh. Tiene unas rositas pequeñas. Unas rositas. Tiene unas rositas aquí en el centro. Y esto. Ah. Aquí le decimos. Estadis. Estadis. Así es. Ok. Y cuéntanos con qué pusiste las flores. Como. 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 Bueno. Gracias por preguntar. Otra vez usando los productos oasis. Aquí está el pegamento floral que utilicé. Para pegar las flores. Es el adhesivo en frío. Acá en Latinoamérica lo conocemos como adhesivo en frío. Recuerden que ese adhesivo. Es especial para flores. No las va a maltratar. No va a dañar la duración de las flores. Y una vez seco. Puede aguantar algo de humedad. En este caso iracema nos va a hacer de modelo. Y se va a poner. La peinita. Para que veamos cómo luce. En caso de que se saltara bailando. Porque pues su. Su origen. Es que no te preguntamos. ¿Cuál es tu origen iracema? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Bueno. Yo soy. Nacida en La Habana, Cuba. Y llegué aquí a Estados Unidos. En el año 1968. Pero bueno. Entonces. Imagínense con ese. Son cubano que va a bailar iracema. Podría medirse con el sudor. ¿Verdad? Con todo ese calor. Y tendríamos el riesgo de que se despegara en casa. Tuviéramos pegado con una goma de silicón caliente. En este caso. Al utilizar el adhesivo en frío. No va a suceder eso. ¿Verdad? Utilicen por favor los productos adecuados. Así es. Ok. Para la próxima. Presentación que les voy a dar. Esta vez. Voy a utilizar. El midolino. Que. Me imagino. Lo tienen. Por allá. Perdón. En México. Lo conocemos como médula. Médula. Ok. Bueno. Pues la médula. Aquí está la médula. Y viene. En varios colores. Yo utilicé. El blanco. Pero pueden usar cualquier color. Que ustedes quieran. Entonces. Oh. Y otra cosa. Que se me olvidó. Que también. Yo creo. Que nos están viendo. En Europa. Creo que. Susana de Madrid. De España. Hay varios amigos. Que están ahí. De. De. Conectados. Pero sí. Está por ahí. Susana de Madrid. Que está. Alguien más también. Por ahí. De España. Pues muchos saludos. A ustedes también. Bueno. Pues esta vez. Otra vez. Voy a utilizar. Este alambre. Ok. Voy a utilizar. Un pedazo. Para que vean. Como lo hago. Otra vez. Otra vez. Utilizando. Estas tiritas. Ok. Lo que hago es. Que voy pegando. Para unir. La médula. Con el alambre. Lo que quiero hacer. Es formar. Una línea. Pero como esta médula. Se puede romper fácilmente. Al ponerle. El alambre. Es más fácil. De doblar. Y es mucho más flexible. Ok. Como darle cuerpo. Para que. Que resista. Exactamente. Bueno. Y vean ustedes. Que no tiene que usar. Toda la pieza. De. De cinta pegante. Con sus tijeras. Cortan. Un pedacito pequeño. Esto. Para que se vea. Más limpio. Su trabajo. Sean un poquito. Más pulidos. En sus trabajos. Más detallistas. Que eso siempre. Hace la diferencia. Así es. Entonces. Esto. Lo voy poniendo. Así. Y después. Que. Ya lo tengo. Todo completo. Le vuelvo a poner. Otra vez. Un poquito más. De gomita. Pero por fuera. Porque lo que voy a hacer. Es. Utilizar. Un poco. De estambre. Que aquí. Lo tengo. Este estambre. Me gusta mucho. Porque tiene. Varios tonos. De verde. Tiene. Como beige. El estambre. Como le llaman. El estambre. Como le dicen. En México. No le dicen. Estambre. En algunas partes. De donde nos están viendo. Le llaman. Lana. En Cuba. También le dicen. Van a ver. Van a ver. Sí. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que voy a empezar a enrollar. Ok. El estambre. Y lo bonito que tiene el estambre. Este. Es de que. Como tiene varias. Unas. Tonos de verde. Como de un color hueso. De verde azul. Se ve muy bonito. Y si pueden ver. Así es como luce. Una vez que. Podemos ver en detalle. Ahí va la cámara ya. ¿Lo pueden ver bien? Sí. Ahí se aprecia. Ya mucho mejor. Gracias a nuestro. Ok. Excelente asistente técnico. Que está ahí pendiente. De todos los detalles. Te digo. Yo creo que quería. Yo sin él. Lo vamos a traer a México. Para que nos haga. Pero me invitas a mí también. ¿Oíste? Claro. Claro. Nos venimos todos. Y hacemos el equipo acá. Por supuesto. Ok. Entonces. Usando otra vez. El alambre plano. Ok. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cómo? Cojo las tiritas. Ok. Se las pongo. Y cubro todo esto. De alambre. Porque lo que voy a hacer. Es como. En Cuba. Le dicen cintillo. Yo creo que. Por Europa. Le dicen diadema. Pero es. Es como un tocado. Para el pelo. Ok. Y es. Es una diadema. También acá. Para. Para Latinoamérica. La conocemos como diadema. Ok. Entonces. Es así. Ok. La cubrí con el alambre. Y. Hice varias vueltas. Y las pegué. Todas. Perdón. Con alambre. O con estambre. La cubriste. La. La. El. El alambre. Lo cubrí con el estambre. ¿Pueden ver por detrás? Ok. Esta pieza. Sí. La cubrí también con estambre. Para que diera con el. Con el otro. Con lo de acá. Entonces. Con el. Con la médula forrada también de estambre. Exactamente. Entonces. Hice varios. Hice. Hice. Hice un par. Y les. Y. Y. Como les estaba explicando antes. Podían. A. Us. Espérate un momentito. Podía. Doblarlo mejor. Entonces. Hice varias vueltas. Y las coloqué. Esta vez. Usando también. El. El. El pegamento. Pero. Esta vez. Utilicé. El. El silicón. Me imagino. Le dicen silicón caliente. Pegamento caliente. Ok. Para poder pegar estas partes de acá. Ok. Y. Una vez. Ya pegados. También. Le hice. También. Aquí abajo. Para que se pudiera. Poner bien. Entonces. Ya. Utilicé. Una hoja. De aspidistra. Como base. Y. De ahí. Usando. Otra vez. Este. Adhesivo. Frío. Le puse. Las flores. Esta. También le puse. Las orquídeas. Le puse. El. Estades. Le puse. Las rositas. Pequeñas. Y. Aquí. Pueden ver. Quizás. Pueden ver. Bien. El detalle. Ahora. Esto. Se puede usar. De dos. Lo pueden usar. De la. Por. De esta forma. O de esta otra forma. Porque le puse. Flores. Por los dos lados. Así que. Cualquiera. Que les guste. Es la que. La que pueden. Usar. Es importante. Darles. Los. Acabados. Generalmente. Muchos floristas. Trabajan. Para un solo. Frente. Y cuando. Entregan el producto. Si se lo pusieron al revés. Ya no luce igual. Ya. Ya no luce igual. Lo pueden ver bien. Aquí está. Bueno. Irácemo. Es importante ver. Cómo ayudó. El alambre aluminio. A. A la médula. Para poder. Hacer esos movimientos. Si no lo tuviera. Se hubiera roto. Muy fácilmente. Así es. Y aquí está. Y son piezas florales. Muy lucidoras. Que pueden acompañar. En qué ocasiones. Utilizamos. Este tipo de piezas. Como la diadema. Que nos está mostrando. O como la peineta. Se puede utilizar. Para cualquier fiesta. Cualquier baile. Simplemente. Que. No acostumbramos. A ofrecérsela. Nosotros. Como floristas. No acostumbramos. A ofrecerle. Este tipo de servicios. Puede ser. Para las damas de honor. Puede ser. Incluso. Este se me antoja. Ir a Sema. Para hacerle un tocado. A la novia. Después de que pasa. La ceremonia religiosa. Que quiere andar. Con un vestido. Un poco más. Más suelto. Porque ahora. Estilan eso. El cambiarse el vestido. Para disfrutar. Más de la fiesta. Bueno. Hacerle un tocado. Con ese toque. Más moderno. Más elegante. De acuerdo a la selección. De colores. Que ella tenga. Finalmente. La lana. Puede ser. En cualquier color. Aquí pueden ver. Y otra cosa también. Mauricio. Yo no sé. Aquí en Estados Unidos. Sobre todo. En San Francisco. En el Museo de Young. Ahora tienen la exhibición. De Frida Kahlo. Sí. Y mis colegas mexicanos. Como ustedes bien saben. La Frida Kahlo. Le gustaba mucho. Usar. Estos tocados. De. De cabello. Con las flores. Y. Mi imagen. Y. Como les digo. Es bien popular. Aquí ahora. Esa exhibición. Y hay muchas personas. Que. Están pidiendo. Estos tocados. Para. Para ir a ver. Las exhibiciones. En el. En el museo. Así que. Esa sería. Otra forma. De usarlo. También. Una quinceañera. Me imagino. Que lo. Que le gustaría. Tener algo así. Para su fiesta. Y. Como bien. Tú dijiste. Las. Las bodas. Las fiestas. Y. Algo muy. Muy bonito. Y. Muy femenino. Aquí. Lo más importante. Iracema. Es que nos enseñaste. La técnica. Cómo hacerlo. Así. Es solamente. Tener el. El. Tener la. La médula. Usar un poco. De adhesivo. Así es. Envolver. Con. Con el estambre. Y. Ahora sí. Que cada quien. Diseñe. La estructura. En este caso. Iracema. Utilizó alambre. Plano. De una pulgada. Para hacer la estructura. Principal de la diadema. Pero igual. Si no tuvieron. es el alambre, puede comprar una diadema simple, que también las venden en las mercerías y darle ese mismo tratamiento, corrarla con el estambre y ya le da otra apariencia. Puede ser también alguna cinta de listón, ¿cierto? Y lo hacemos para dar ese acabado. Así es, exactamente. Bueno, ahí ahorita que nuestro camarógrafo estrella se está acercando, pudimos apreciar mucho mejor el detalle, los colores del estambre, porque de pronto como que no lo veíamos muy bien cómo quedó la médula envuelta, y ahí, mira, en esa toma que va a hacer, se aprecia eso que tú nos describiste de los colores del estambre. Vemos como el azul agua, vemos el café, el verde. Exactamente. Muy bonita la apariencia que le da. Ok, ahora, otra cosa que puedo hacer, todavía para hacerlo más dramático, le puedo agregar estas calas, a ver si me, usando, como les digo otra vez, este adhesivo frío. En lo que Irasema prepara su adhesivo, vean ustedes qué preparado está su trabajo. El silicón caliente lo utilizó para pegar el alambre, la médula, el estambre. Para las flores hay que utilizar el adhesivo en frío, para que no se dañen y para que peguen realmente con firmeza. Y una cosa también, me imagino que otros diseñadores lo han demostrado, Mauricio, pero la cosa con este adhesivo es que cuando uno lo pone, hay que esperarse unos minutos, no pegarlo enseguida, sino esperar unos minutos que coja un poquito de aire para que se ponga un poquito más, más durito. Y así entonces pega mejor. Así es, no es un pegamento de contacto, es decir, no pega al instante. Como tiene que ser amigable con las flores, no tiene solventes tan fuertes como para que secara en un instante. Usted lo coloca tanto en la flor como en la superficie donde va, donde va a colocarla, espera un minuto, dos minutos, esto ya se hace más viscoso y entonces lo coloca y ya una vez que seca no se despega. Exacto. Y cabe agregar que estoy usando todos los materiales de Oasis, incluyendo las herramientas. Aquí pueden ver las tijeras, la navaja. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen a esto, Mauricio? El alicante. El alicante, exactamente. Ahí está. Déjenme contarles que Iracema está en San Francisco, California. Ya se presentó, ella es de origen cubano, tiene ya más de 40 años viviendo en los Estados Unidos. Sí es. Pero, como buena compañera latina, accedió a compartirnos sus técnicas para hacer estas piezas de joyería floral. Y, como ven ustedes, si aprendemos la técnica, es tan sencillo como utilizar esta cinta doble cara o el blue glue, el adhesivo en frío, y ponerse a diseñar. Cuando ya se pensaba que podíamos hacer los rollitos de alambre realizado frente a la televisión, se refería a que es tan sencillo y son cosas que podemos ir preparando en los tiempos libres que tenemos, ya sea en casa o en la floristería. Y vamos preparando todas estas armazones. Ya las tenemos listas solamente para colocar las flores cuando alguien desee un trabajo como este. Así es. Sí, porque esto toma su tiempo. Pero, como bien tú dices, Mauricio, una vez que a uno lo tiene preparado, entonces lo único que hay que hacer es agregar las flores. ¿Verdad? Sí, es importante que vayan preparando sus estructuras con tiempo y les sirve como muestrario porque, como todo en la floristería, si no los miramos, no lo apetecemos, no se nos antoja. Entonces, una vez que nosotros lo mostramos y lo ven ya elaborado, es ahí donde empieza el antojo por estas piezas y las empiezan a pedir. Así es. Las piezas que hemos visto, ustedes pueden hacer collares, pueden hacer pulseras, pueden hacer los moms, los corsages de hombro. Y bueno, vean ustedes, como decía Graciela, se ve aún más dramático con esas calas. Y es un estilo asimétrico ahora, ¿no? Lo ves más de un lado. Más de pasarela, se nota eso. Así es, así es. Así que como... Ahora, si a usted se le hace un poquito dramático o cargado, es tan sencillo. Reduzca el tamaño de los follajes, reduzca el tamaño de la flor y tiene otra versión. Nosotros aquí le estamos mostrando una versión impactante, llena de color, porque no sabes qué bien lucen esos colores aquí en la cámara. Ay, qué bueno, porque a mí me encantan estos colores, te voy a decir. Yo no sé si es porque yo soy cubana, porque en Cuba hay muchas flores exóticas, así tropicales, bonitas, de mucho colorido. Pero me encanta usar estos colores. Alguien que por ahí te saludaba decía que si eras de Puerto Rico, por eso le dije, no, mejor que se presente bien y que no diga. Es de ascendencia cubana. De madre cubana y de padre guatemalteco, pero nacida en la pana. Más latina, no te podíamos encontrar ir a ser. No, ¿verdad que no? Ahora, parte de la familia de Oasis México, así que cubana, guatemalteca y mexicana de corazón. Bueno, así es, así es, exactamente. Bueno, pues, ¿tienen alguna pregunta que les pueda contestar? Yo creo que he estado quedando muy claro porque hasta el momento no tenemos más comentarios, solamente eso que nos pedían que acercáramos los detalles. Ok. Ya lo vimos, pero nos contaste que tenías una tercera opción, ¿verdad? Nos dijiste que ibas a presentar tres trabajos. Muy bien, vamos a ver. Ok. Bueno, pues, la tercera opción. Otra vez utilizando este alambre decorativo tan bonito y tan flexible, pero esta vez en color dorado en vez de plateado. Ok. Iracema, perdón, te voy a interrumpir tantito, pero vieron ustedes que Iracema, bueno, nos lo dijo al inicio, le encanta utilizar los alambres, ya vemos que lo domina muy bien, pero quiero que observen algo, compañeros y compañeras que están conectados. Vieron que, a pesar de que se nota que ese rollo de alambre ya lo ha utilizado otras ocasiones, lo sacó aún de su empaque. Esos alambres de aluminio no pierden su color al contacto con el agua y mantienen mucho su brillo. Pero si usted los maltrata trayéndolos sueltos ahí en su taller, si los deja que se llenen de polvo, van a perder su mejor apariencia. Entonces, quise destacar eso, que vean qué ordenada Iracema para que mantenga todo el esplendor. Cada uno de sus materiales los ha sacado ordenadamente todavía de su empaque. Que no nada más rompió la bolsita y la botó a la basura, sino que la conserva para que si no utiliza todo ese rollo de alambre, pues el que guarda siga manteniendo su brillo y su color en perfecto estado. Ahora, Iracema, perdón, pero tenía que mencionar. No, 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 gracias, al contrario. Y cabe decir también, Mauricio, y esto lo aprendí también de otro diseñador, es muy bueno, que se llama Donald Jim, IFD, que también utiliza mucho el alambre Oasis. Y creo que también, y también hace muchas cosas bonitas. Si acaso el alambre está así, por ejemplo, que está un poquito dobladito, pueden utilizar, y claro, no la traje porque ya tenía muchas cosas que traer, pero con una toalla lo pueden estirar. Solo usan una, cogen la toalla y así lo estiran. En caso de que lo necesiten, así estirado. Ok. La misma toallita con la que limpian la mesa les puede ayudar. Así es. Tienen por ahí una toallita de servicio. Así es. Y para que lo hagan con firmeza y que no se dañe el brillo y el color de la lambre. Entonces, toman la toallita y lo estiran y así pueden hacerlo tan recto como ustedes lo deseen. Así es. Muy bien, gracias por el inspiración. Bueno, ya sabes. Otra vez, utilizando el alicante, voy a hacer un doblez aquí. Ok. En una de las puntas y en la otra punta también voy a hacer otro doblez más. Ok. Y esto no tiene mucha ciencia porque cada diseñador tiene su estilo y su forma de hacer las cosas. Pero lo que voy a hacer es que le voy a dar una forma diferente. Usando las mismas curvas que tiene. En Cuba le dicen un garabato. Ok. Haciendo a saber que. Un mejunje. Un mejunje en Perú, ¿no? Pueden apreciar que no es nada. Es bien facilito. No es formal. Es jugar con la misma ductibilidad del alambre para hacerla. Que tenga una línea divertida, por decirlo de alguna forma. Así es. Así es. Aquí lo ven. Ok. Entonces, utilizando una vasija. Que pueden. Esta. La pueden usar más grande, más pequeña. Pero como no estaba segura del ángulo de la cámara, la hice más pequeñita para que se pudiera ver más. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es. Lo voy a poner aquí así alrededor. ¿Qué práctico es trabajar con esos alambres ir a hacer más? No, sí. Te digo, a mí me encantan. Y esta técnica, otra vez vuelvo a los exámenes y las acreditaciones florales cuando uno, cuando te piden, por ejemplo, hacer un ramo de novia y te dan este alambre y no quieres usar el portarramos que te dan. Entonces, puedes usar esto y puedes hacer una estructura y de ahí colocar las flores. Eso sería una forma de usarlo también. Bueno, así como Iracema lo hizo de una manera muy desenfadada, como iba haciendo como un garabato, como un menjulje. También para quien tenga más tiempo o quiera hacer algo más elaborado, ya vieron que fácil es trabajar el alambre. Pueden hacer cualquier forma, cualquier tipo de estructura, pueden combinar colores. Entonces, ahorita a mí me gusta cómo se ve el azul de tu vasija con el dorado del alambre. Da un contraste muy bello. Se ve muy elegante ese contraste. Sí. Entonces, una vez que ya lo tienes así, lo puedes colocar alrededor. Y esto mismo te da como una rejilla para poder colocar las flores. Ok. Ahora, este lo hice en dorado para que se vea muy bien con la cámara. Ahora, pero el ramo terminado lo hice de otro color, lo hice de color pobre, pero que también se ve muy bien con el azul. Y entonces ya le coloqué las flores y como pueden ver aquí, aquí también tengo el alambre. Muy bien, entonces eso te sirve para hacer una suerte de collarín que va a dar interés y deja de ser solamente la vasija con flores colocadas. Se nota ya ahí la mano de un diseñador, de un florista, con ese simple detalle. Así es. Y usando las mismas flores que usé para, para la peineta, para el tocado, fueron las que utilicé para, para este ramo. Y este ramo se puede usar como centro de mesa. Como ven, no es muy alto. Ok. Así que cualquier persona que esté enfrente tuya en una mesa te puede ver muy bien y conversar contigo. Se puede usar para un evento, para una quinceañera, para una fiesta, para lo que quieran. Incluso para obsequiar, Igasema, el detalle de las flores. Y bueno, yo creo que la selección de colores que hiciste, ya no dijiste que te encantan esos colores, pero esa calidez de las rosas, el amarillo tenue del estatis y la intensidad del color de las calas, pues hacen una buena combinación, se ve muy, muy bello, es muy atractivo. Usted puede buscar, mi amigo que está conectado, usted puede buscar cualquier combinación de selección, puede cambiar el color de la vasija. ¿Cuántos colores de alambres conoces, Silasen? Uy, me los conozco todos. Bueno. Este es como pobre, está el plateado, está el dorado, me encanta también el negro. Tenemos los rojos, tenemos los negros en color café, en color acero, azules, turquesas. Bueno, les voy a contar algo, estamos ahorita conectados, de muchas partes, pero para los amigos que están en México, que son la gran mayoría, déjenme decirles que deben de buscar en este momento con sus distribuidores de productos Oasis, o en la tienda en línea, ya que precisamente tenemos una gran promoción en los alambres decorativos. Es por paquete, imagínate, Irasema, te daría el precio, pero no te lo voy a dar, porque luego te vienes a México a comprarlos. Sí, ¿verdad? Están con un descuento casi del 70%. Tengo por paquete, son 10 rollos de alambre, incluyendo un alambre de perlas jumbo, alambre plano, alambre diamantado, alambre aluminio. Bueno, es un paquete de 10 paquetes de alambre, con un descuento espectacular. Esto es para nuestros amigos que están en México, búsquenlo con sus distribuidores de productos Oasis, o a través de la tienda en línea, que es www.oasisfloral.mx. Aquí, ay, mira, dice, aquí puedes encontrar kit de alambres con 21 alambres a precio especial. No son 10, son 21 alambres, Irasema. Todos están en un precio súper especial. Hemos aprendido un poquito de nuestros países vecinos, que de pronto hacen que el viernes negro, el Black Friday, y que el super fin de semana y demás. Y Oasis dijo, bueno, ¿y por qué no? Una venta anticipándonos a la primavera. Y vamos a tener, por tiempo limitado, esta promoción de los alambres con casi un 70% de despoño. Mauricio, también hay otro alambre que es, que tiene como unas perlitas. Sí, el alambre con perlas. Sí, ese también me gusta mucho. El lujico no nos complicamos con los nombres. Es un alambre que tiene como perlitas, se llama alambre con perlas. Ok. Uno que tiene las perlas más grandes, se llama alambre con perlas jumbo. Listo. Oh, jumbo. Ok, está bien. Sí, no nos complicamos con los nombres. Bueno, les cuento que Irasema estaba esperando que le llegara su pedido de alambres. Hubo un problema ahí con la paquetería, pero también quería poner todo ese tipo de alambres en su diseño. Muy bien, Irasema. Entonces, si nos muestran, por favor, pedimos a nuestro camarógrafo estrella, que ya estamos terminando la sesión de hoy, que nos ayude. Lo que no sabe tu camarógrafo es que no le vamos a pagar. No te preocupes, cuando las cosas se mejoren, yo me lo llevo a comer por ahí. Ya con eso le pagamos. Aquí ya están abriendo los restaurantes, así que la semana que viene ya los están abriendo más, así que lo llevo yo a comer. Aquí tienen la peineta. Con su mezcal, claro. Sí, o él quiere su mezcal, porque tú sabes que él es medio mezcal. Nosotros se lo vamos a enviar acá desde Oaxaca. Ahorita yo estoy transmitiendo desde Oaxaca, México. Bueno, aquí tenemos también, vean ustedes los detalles de la diadema. Como les decía, aprendan las técnicas, Irasema nos compartió ahora, estas técnicas que son muy fáciles, pero le dan mucho realce a los diseños. Si usted las practica, son sumamente fáciles de repetir. Y tenemos también ahí nuestro collarín, que hizo de una manera muy desenfadada, muy fácil, muy sencilla. Y vean al final el lucimiento que le da. Y pueden ser de varios colores. Adelante, puede hacerlo. ¿Sabes qué se me antoja para ese tipo de técnica, Irasema? Combinar dos colores de alambre. Oh, sí, eso sería fabuloso. O poner el alambre que mencionas con perlas a través de este y le da otra apariencia más. Así es. Sí, todo queda en la imaginación del diseñador, lo que quieras hacer, lo que te pide el cliente. No hay límite, la verdad, porque con tanto producto bonito y con tanta variedad se pueden hacer cosas fabulosas, fabulosas. Así es, Irasema, pues bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas técnicas con los alambres. Y si yo les cuento a las personas que están conectadas acá, que no fue intencional el que coincidiera la gran oferta de alambres decorativos de Oasis con la presentación que hiciste, no me la iban a creer. Pero continuo, vamos a ver próxima semana, porque próxima semana también tenemos otro invitado especial que va a estar con nosotros. El próximo jueves, cuatro de la tarde, te tienes que conectar, Irasema, si es que te dejan, porque creo que te va a tocar ser la camarógrafa a ti. Sí, sí, exactamente. Aquí con mi colega, mi técnico, mi ayudante técnico. Bueno, ¿tú sabes quién toca la próxima semana de invitado, Irasema? Sí. Puedes decirnos, adelántanos la sorpresa. Aquí mi compañero, Vic Castillo, IFDCF. Bueno, entonces, aquí ya saben, amigos, cada jueves los esperamos a través de estas reuniones por webinar. Estén pendientes en la página de Oasis Floral México para que vean la invitación. Recuerden que se tienen que inscribir cada semana a cada clase para que tengan su acceso. Les llega su correo. Es muy fácil. El link les aparece automático cuando ustedes escriben. Llega vuelta de correo. Y a las cuatro de la tarde o un poquito antes, ustedes pueden poner su clase. Te mandan saludos desde Xochimilco, México. Rosy Sandoval de Guadalajara. Gracias. Y también que bellísimos diseños. Y esta es la idea, Irasema, de invitar a diferentes colegas floristas, diseñadores, para que vayamos viendo opciones y más versiones de cada uno. Tú decías, cada diseñador tiene su estilo. Así es. Aporta una partecita. Y los más beneficiados somos nosotros que estamos de este lado de la pantalla, con nuestra amiga Jenny Reynoso, que está desde Guatemala. Porque vamos aprendiendo lo mejor de cada uno. Te mandan saludos de Durango, en el norte de México. Jorge Uribe. Te dice que mil gracias, Irasema. Gracias. Muchos saludos para todos ustedes. Mira, están también de Costa Rica. Bueno, aquí están saludando todos. Miren, ahí se ve ya completo el kit. Irasema está haciendo las veces de modelo para lucir su diadema. Vean el centro de mesa. Y seguramente otra de las damas utilizaría la peineta. Se la pondríamos al camarógrafo, pero luego no puede hacer las tomas bien. No, ¿verdad? Demasiado. No tiene tantas manos. Así es. Bueno, pues así es como terminamos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse de tantas partes, tantos países. Acompáñenos. Inviten a sus amigos. Inviten a sus compañeros floristas para que disfruten estas clases. Recuerden, son completamente gratuitas a través aquí de esta plataforma. Solamente búsquenos cada semana en Oasis Floral México. Irasema, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Sí, Mauricio, y no se olviden que están promoviendo los productos, como bien dijo Mauricio, así que vayan a comprar. Así es, hay buena oferta en todo México. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, Irasema. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 i'm barely alive maybe this is really it for the last time